bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo realizar la práctica 1 del curso en línea de excel básico impartido por el ICAT como observamos en la guía nos está pidiendo que tecleamos esta información en una hoja de excel vamos a hacer los pasos que nos describen aquí en la guía para llegar a ese producto para luego al final guardarlo en esa nomenclatura para luego subirlo a la plataforma visto esto si revisamos nuestra guía nos va a pedir que tecleamos el texto institución educativa superior a partir de la celda a1 mucho ojo nos está pidiendo que demos un en la celda a1 y tecleamos institución educativa no se preocupen si ocupa tres celdas de acuerdo muy bien luego nos posicionamos en la celda b2 y tecleamos dirección luego nos vamos a la celda b3 y tecleamos administración luego en la celda b4 aquí está la referencia aquí está la referencia tecleamos tecleamos personal docente y luego en la b5 tecleamos estudiantes y por último en la celda a6 tecleamos listado no importa el orden incluso ustedes pudieron haber teclado listado luego estudiantes personal administración dirección y luego esto de acuerdo o primero institución educativa y luego listado y luego toda esa información lo importante es que vayan ubicando las celdas ¿vale? muy bien siguiente paso va a ser centrar el texto ¿si? en estas tres celdas porque es lo que va a ocupar nuestro recuadro muy bien entonces primero selecciono las celdas a1 b1 y c1 busco el botón combinar en la fecha inicio y ya se entró ¿de acuerdo? luego vamos a hacer lo mismo con lo demás pero primero vamos a hacerlo así ¿de acuerdo? porque si seleccionamos todo se pierde la información ¿vieron? aquí lo voy a deshacer o presiono control z entonces decía selecciono la b2 y c2 y combino ¿de acuerdo? selecciono la b3 y c3 también puedo seleccionar y así como están seleccionadas las dos celdas doy clic derecho y en la parte de arriba busco combinar en otras versiones combinar celdas se encuentra en esta parte esa es la versión de excel 3.65 bueno aquí le doy un clic y listo ¿no? selecciono doy combinar más fácil y combinar por último selecciono las celdas a2 a la 5 y combino y así se queda otra cosa voy a deshacerlo para que lo tengan pendiente la selección lo hice desde la a2 a la 5 también pude haber seleccionado desde la a5 a la 2 y combino ¿vieron? ok ese es todo el ejercicio espero no haberlo confundido y los espero en el siguiente video hasta la próxima